Comenzó como un viernes normal. Empecé desayunando y luego fui a la escuela. Cuando llegué, de repente sentí un mal presentimiento. Olvidé hacer mi tarea de física. Siempre he odiado a ese profesor y estaba seguro de que me iba a castigar, pues siempre lo hacía. Sus sanciones siempre eran un dolor de cabeza, nos hacía escribir miles de líneas o nos dejaba después de hora en la escuela limpiando el salón. Cuando entré a la clase, el maestro comenzó con su sermón diario. Si alguien no ha hecho la tarea, será mejor que se vaya preparando, dijo, y comenzó revisando la tarea de las personas a mi izquierda. Estaba en medio del salón de clases, así que estaría aquí en unos 30 segundos. No quería tener que decirle que no había hecho nada, así que rápidamente comencé a completar algunas respuestas incorrectas con la esperanza de que no verificara el contenido de mi trabajo. Cuando llegó, me miró fijamente y me dijo, vi que acabas de escribir eso. ¿Sabes que odio cuando los estudiantes no hacen sus deberes? Te veré a las 4 pm en este salón de clases. Mi tarde ya estaba arruinada. Llegué puntual a las 4. Cuando entré, vi que aún no estaba allí, aunque su maletín todavía estaba en su escritorio. En mi curiosidad, revisé rápidamente su contenido. Ingenuamente esperaba encontrar algunas cosas ilegales para poder acusarlo con el director e irme a casa. Sin embargo, todo lo que encontré fueron algunos libros de física y unos bolígrafos. Para mi mala suerte, el profesor entró justo en ese momento. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Intentando robar mis cosas? Me dijo a los gritos. Le comenté que solo estaba buscando un bolígrafo para escribir algo, y que lamentaba muchísimo haber registrado su maletín. Claro que no me creyó y ahora también tendría que limpiar el salón continuo al menos hasta las 6 pm. Tomé un baño y comencé a limpiar el aula. Trabajé durante lo que parecieron siglos. Eran ya las 6.30 pm y el profesor no venía. La escuela incluso debía estar cerrada a estas alturas. Decidí buscarlo. Primero fui a la sala de profesores. Nadie por allá. Entonces decidí irme, pues tal vez había olvidado de mí. Sin embargo, cuando quise abrir la puerta de salida noté que estaba cerrada con candado. Empecé a entrar en pánico. Todos ya se habían ido. Revisé algunas otras puertas y también algunas salidas de emergencia, pero todo estaba bloqueado. Para mi mala fortuna, aquel día no había llevado mi teléfono móvil, pues el día anterior se me había averiado. Para cuando había probado todas las formas de escapar del edificio. Ya eran las 8 pm. Todavía no había comido nada, así que decidí sacar algo de las máquinas expendedoras. Decidí esperar, ya que mis padres llamarían a la policía para informar que no había regresado a la casa. Como no tenía sueño, comencé a deambular por la escuela en busca de cosas interesantes. Después de un tiempo, encontré una puerta en la planta baja que nunca había visto antes. La abrí y descubrí que conducía a un sótano. No sabía que la escuela tenía uno. El sótano estaba muy oscuro. Solo un pequeño foco que ya casi agotaba su vida útil colgaba del techo. Lentamente bajé las escaleras. Había algunas escobas y otras cosas de limpieza. Nada especial. En la pared había unas fotografías en blanco y negro de nuestra escuela. Imágenes muy antiguas. El edificio tenía más de 200 años. Previamente era un hospital y había sido restaurado antes de convertirse en la escuela. También había algunos mapas de suelo. Parecían ser de la época en la que el edificio todavía era un hospital, ya que los salones tenían nombre de habitaciones e incluso la sala de profesores era un quirófano. Otro de los mapas era del sótano, aunque era muy grande. Esta habitación en la que estaba ahora definitivamente no era la única. La escuela parecía tener muchos túneles y habitaciones debajo. Sentí algo de curiosidad y en vez de subir, tomé los mapas y continué caminando por el oscuro sótano. Hasta que me topé con un pasillo cuya entrada estaba obstaculizada por unas desvencijadas maderas. Decidí quitar solo tres tablas inferiores y luego arrastrarme por debajo de ellas. Estaban en tan mal estado que no me fue difícil quitarlas. Ya del otro lado, vi un interruptor que al encenderlo tenuemente iluminó el pasillo. Tomé el mapa y vi que al final se hallaba una bóveda. Lentamente caminé hasta ella corriendo de mi rostro todas las telarañas que se me cruzaban. Cuando llegué abrí la puerta y ojalá nunca lo hubiera hecho. Había un cuerpo en el suelo, al menos lo que quedaba de él. Estaba justo al lado de la puerta de la bóveda, por lo que quienquiera que fuera parecía haber muerto mientras intentaba cerrar la puerta. Grité y corrí lo más rápido que pude para salir de este horrible sótano lo más antes posible. Estaba muy asustado, tenía que salir del edificio ya mismo. Ya en la planta baja me dirigí hacia la entrada una vez más, cuando de repente escuché algo. Eran pasos en las escaleras que conducían al primer piso. Inmediatamente grité, ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? ¡Se olvidaron de mí! Sin embargo, ese sujeto no parecía querer ayudarme. Era un hombre alto y en su mano tenía un hacha que estaba manchada de sangre. Ya estaba muy oscuro en el edificio, así que no pude ver su rostro. Solo oía el sonido del filo del hacha que venía arrastrando contra el suelo. Corrí por el corredor mientras el hombre me seguía haciendo unos extraños ruidos con su boca. No tenía opción. Si me quedaba en el colegio, ese sujeto me asesinaría. Mi única oportunidad era bajar al sótano y esconderme en la bóveda. Tan rápido como pude bajé las escaleras, me arrastré por debajo de las tablas de nuevo y corrí por el oscuro pasillo. El hombre del hacha venía detrás de mí. Ahí, fue cuando pude ver por primera vez su rostro. Su piel parecía haberse caído y había sangre por todas partes. Sus ojos parecían estar desorbitados. Junté todas mis fuerzas y logré cerrar la puerta de la bóveda girando la cerradura interior. Estaba a salvo. Mi plan era esperar en esta habitación fría y apestosa hasta la mañana siguiente cuando la escuela volviera a abrir. Afortunadamente, junto al cadáver que había visto anteriormente, había una linterna que aún funcionaba y además, había un cuaderno con notas. Lo tomé y vi que la última anotación era del 23 de marzo de 1949, unos cinco años antes de que la escuela abriera. El cuaderno parecía ser una especie de diario de alguna enfermera. Lo ojé rápidamente y me detuve en la última página en la que se podía leer lo siguiente. Las cosas se están poniendo bastante serias ahora. Todos los pacientes que ingresen parecen tener la misma enfermedad. Todos están perdiendo la piel. Uno de esos pacientes, Shaney Wilford, de 53 años, se asustó y mató a Margaret con un hacha. Tendré que cuidarme para seguir con vida. Supongo que, después de todo, no se mantuvo viva ya que su cadáver ahora yacía en la bóveda. Era Shaney Wilford, el hombre que me perseguía. De ser así, ya tendría 126 años. No quise darle más vueltas al asunto y decidí dormir un rato. Sin embargo, cuando estaba adormitándome, los lamentos de varias personas me despertaron. Encendí la linterna y mi sangre se heló cuando descubrí que no estaba solo, pues una decena de personas sin piel en su rostro estaban en la bóveda conmigo. A los gritos me levanté y salí de la habitación. Atravesé el pasillo una vez más y subí las escaleras. Sin embargo, la puerta de salida estaba cerrada. Me desesperé, pues esas cosas venían tras de mí. Tenía que haber otra salida. El mapa del sótano así lo mostraba. Bajé las escaleras y corrí en dirección contraria. Allí, al final de la habitación, divisé un tubo de ventilación en el que fácilmente cabría. No dudé y me metí. El conducto era más largo de lo que pensaba y no tenía idea de dónde terminaría. Finalmente, vi el final del túnel. Era una escotilla. Rápidamente la golpeé con mis pies mientras los enfermeros venían hacia mí. Afortunadamente, se abrió el segundo intento. El tubo daba hacia el bosque continuo a mi escuela. Corrí lo más rápido que pude por entremedio de los árboles hasta que me topé con el lago que rodeaba mi ciudad. Me senté en la orilla para lavarme un poco la suciedad de la cara y fue ahí cuando vi mi reflejo. Ya nada quedaba de mi antiguo rostro. Esos enfermos me habían contagiado y ahora la piel colgaba de mi cara.